La profundidad de campo reducida es uno de los elementos compositivos más utilizados hoy en día por todos los fotógrafos. Se trata de dejar fuera de foco lo que está por delante y por detrás de tu sujeto u objeto. Utilízala para llamar la atención sobre lo que quieras mostrar. ¡Gracias por ver el video!